El exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y el haber aprendido de modo incorrecto el manejo de una motocicleta son los principales motivos de accidentes viales donde se ven involucrados los motociclistas, indicó la diputada Claudia Elizabeth Aldrete García. Ante esta situación, exhortó a los 38 ayuntamientos a que implementen campañas de prevención de accidentes en motocicleta y que atiendan las causas más frecuentes de acuerdo a la información estadística. Para exhortar a los 38 municipios a que se empiecen a implementar campañas para prevenir los accidentes, concretamente por los motociclistas. La diputada del Partido Acción Nacional señaló que solo con programas y acciones constantes sobre el respeto a las reglas de tránsito y a la capacitación en el manejo pueden reducir los accidentes. En lo particular veo en mi distrito que va alguien manejando su moto y atrás trae a otra persona y trae un niño, entonces yo creo que, pues bueno, todavía un coche yo pensaría te protege un poco más, aquí el niño va impactado, o sea, todos los cuerpos van a impactarse, entonces yo creo que hay que ponerse a trabajar. Recordó que en México la motocicleta es la que más siniestros mortales registra entre los jóvenes y adolescentes. En el 2019, 44% de las víctimas de entre 10 y 19 años iban en una motocicleta, en tanto que para las víctimas de entre 20 y 39 años el porcentaje fue de 38%. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez.